Eres tu Señor, conmigo mío, conmigo mío, eres tu Señor, mi única verdad es estar en ti. Eres tu ilusión y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, mi consciente de la margen, tú eres todo poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte y posible. Eres tu translation, mi educación, miplicAmerica conmigo mío, eres tu Señor, mimaparte, majestuoso, eres tu Señor, miätzlichอกiorgio mío, eres tu Señor, mi 아빠, majestuoso, eres tu Señor, mi divisas, eres tu Señor, mi Diosülácte mío, eres tu Señor. Que me digan en mi corazón, que me digan en mi corazón. Para seguir con el Señor, mi única verdad es estar en mi destino. Mi salvación, mi único amor, eres tu ser y por siempre te alevaré. Tú eres todo, poderoso, eres la de más que estos dos, eres fuerte, inexible y no hay nadie como tú. Música